¿Por qué decirte que te quiero? Que mi corazón está sufriendo Quiero estar siempre a tu lado Para darte mi calor Si tú piensas todavía Que lo nuestro he terminado Cuanto siento que en mi alma Aquel amor que ya perdí Pero tú te has marchado Sin decirme ni un adiós Pero sé que te verás Y llorarás por tu traición Cucarín, tabarambú Pero tú te has marchado Sin decirme ni un adiós Pero sé que volverás Y llorarás por tu traición Pero sé que volverás Y llorarás por tu traición Y llorarás por tu traición Y llorarás por tu traición